Soy tu amigo Pedro Ferreriz de Conn y hoy te quiero recordar cuatro cosas muy importantes para nosotros. Una, dale me gusta a todas nuestras transmisiones y videos en todas nuestras plataformas. Es importante para nosotros. Dos, comenta en Central FM tu opinión que es fundamental para nosotros, para que formemos opinión pública juntos. Ya sea en los chats, en vivo o en los comentarios. Te queremos leer, queremos saber qué es lo que estás pensando. Comparte en tus redes personales o con tus amigos por WhatsApp. Así nos ayudas a que más gente se una a nuestra voz. Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Central FM Equilibrio, marcando el cambio que necesita México. Bueno, estamos aquí siempre con mucho entusiasmo y gracias a todos ustedes por estar aquí. Y Sergio Ramírez, un especial saludo para ti con mucho cariño. Darío Vega, muchas gracias. Magda Cruz, Francisco Castillo, un fuerte abrazo desde Houston, en Texas. Gracias, Francisco. Rosy, Rosa Nelly Sánchez, buenas tardes. Desde Guadalupe, Nuevo León, Magda Cruz, buenas tardes. Alejandro Méndez, Pacaro, desde la Ciudad de México. Alicia López, gracias. Saludos cordiales desde León, en Guanajuato. Jasbal Van, también te saludo con mucho cariño. En El Paso, Alicia López, me está saludando y te saludo como siempre con gran cariño. Y hoy vamos a hablar de un tema que, a ver, ¿cuántos somos? Somos, este, vamos para 200. No está bien, ahí vamos y vamos creciendo. Saludos Pedro desde Tijuana. Ricardo ZG, René Cabello. Bueno, Pedro, hay muchos enojados porque los forzaron a marchar. Pues sí, hay muchas personas resentidas. Por supuesto, por lo mismo. Hola, Pedro, saludos desde Puebla. También te saludo con mucho cariño. Este, ¿quién me dice desde Puebla? Ya se fue. Ah, no, Blanca Méndez, ahí está. Gracias. Mariachi, mazapán y torta ahogada en Guadalajara, Jalisco. Juan Antonio Ramos. Qué rico. Una torta ahogada. Ahorita no, porque hace un rato tuve a bien... comer, pero de que se me antoja, se me antoja. Eso que ni duda cabe. Alcanzamos, vamos para credencial de lector. Vigente, solo si se vota. ¿Es cierto? Carlos Farfán. No, no es cierto, Carlos. De ninguna manera eso no es cierto. Si algo tenemos aquí es lo que a lo mejor te falta. Y no tenemos ahí ningún problema. Alejandro Acosta, en Ciudad Juárez. Itzel, te saludo con mucho cariño. Herminio Rosas, muchas, muchas gracias, Herminio, por tu saludo tan lleno de cariño y, sobre todo, de inteligencia. Gracias, de verdad. Ros Lau. Pedro, como extraño tu programa en la radio, te escuchaba todos los días. Pues, Ros, siga escuchando. Estamos en Central FM Equilibrio. Y me levanto a las cuatro y media de la mañana para que me escuche. Yo creo que, bueno, por mi parte, pues, yo pongo todo de mi lado para estar contigo. Me puse mal. Ahí está, más o menos. Hola, don Pedro. Bueno, Isabel Martínez, María Emilia González, me lo entregó a México en su ceremonia chamánica al tomar el poder. Bueno, de esto les quería hablar. Y se me hace importante que lo platiquemos. Porque en la historia del poder ha habido muchas, muchas personas que se han recargado en el esoterismo. Vamos a ponerlo así en términos macro. En el esoterismo, que es una actividad humana ligada a la espiritualidad, a lo inasible del ser, a lo que no se puede tocar del ser. ¿Qué es lo que no se puede tocar? Pues, el alma, el espíritu, el espíritismo. Y una serie de ramificaciones. Por lo general, las iglesias niegan la existencia o la práctica de la brujería y del chamanismo y de la magia negra y de la luz oscura, la ceciliana. Y existe. Hay un mundo de luz en lo esotérico. Ya hay un mundo de sombra. Hay vibraciones altas y otras bajas. Hay brujería oscura, de luz negra y rituales tremendamente influidos por el demonio. ¿Entiendes? El demonio como lo quieras entender. Puede ser como una entidad, puede ser como la maldad, puede ser como lo negativo, puede ser como lo paranormal, que vibra muy, muy, muy bajo. Una vibración muy baja que trae mucho, muy malos sentimientos. Y luego hay otro tipo de esoterismo que es blanco, que es brillante, que es positivo, que desea el bien. Y ese esoterismo, que también existe, se puede fincar hasta en la oración. Cuando tú rezas, estás haciendo, estás llevando a cabo una acción esotérica. Padre nuestro, que estás en el cielo. Si te pones a pensar, el cielo es un concepto muy antiguo. A lo mejor, si lo modificamos, Padre nuestro, que estás en todo el universo. Santificado sea tu nombre. O sea, por todo lo que es y representas y la fuerza que me das, yo te doy las gracias. Venga a nosotros tu reino. Es decir, danos lo que tú representas a nosotros aquí en la tierra. Hágase tu voluntad en la tierra como en el universo. Provéenos de lo que necesitamos todos los días. El pan de cada día. Perdona lo que hacemos del mal. Como nosotros perdonamos el mal que se nos hace. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Amén. Fíjese qué oración tan completa, tan redonda. Porque tienes contacto con esa fuerza que es el universo. Deseas que no te falte nada. Que estés en paz. Que hagas el bien. Que perdones y que te perdonen. Que haya un camino de luz. Y que cuando todo se acabe, pues estemos libres de mal y de pecado. No nos dejes caer en la tentación. Esa oración, como muchas otras que hay, o como los mantras, por ejemplo, en el hinduismo, son decretos esotéricos del bien. Yo creo que la parte del bien en la oración, pues no hay mucho que discutirle. Cuando tú meditas, no sé si ustedes sepan o practiquen un acto de meditación. Yo pensaba que no sabía meditar. Y un muy querido amigo, el doctor José Villela, me mostró lo sencillo que es el poder entrar en un proceso de meditación. Que es hermoso, porque te da mucha paz. Entonces, la parte positiva del esoterismo, pues está cada uno de nosotros y lo interpretamos cada quien como uno piensa y como uno siente. Hay gente que es demasiado materialista y que piensa que el esoterismo como tal no existe. El misticismo como tal no existe. Lo inasible como tal no existe. Las fuerzas claras o oscuras no existen. Pero el hecho es, y no lo voy a discutir aquí, ni creo que haya suficiente tiempo como para que lo desahoguemos, partamos de la base. Que lo... Todo lo... Hay una oración que creo, que se me hace también muy hermosa, dice... Creo en lo visible e invisible. Creo en lo visible e invisible. Creo en lo visible e invisible. Mucha gente, como Santo Tomás, dice, yo quiero ver si verdaderamente resucitaste y no voy a comprenderlo hasta que no meta mi dedo en tu llaga del pecho, para que sepa yo que eres tú y que estás vivo, dice, hombre de poca fe, ¿no? El creer en lo invisible, el entender que hay un mundo de esoterismo fuera del alcance de mis sentidos, quiero primero poner las bases de la conversación, ¿no? Fuera del alcance de mis sentidos es un efecto cuántico que existe. Habrá quien me diga que no, bueno, me parece muy bien que se quede con su no, existe un mundo inasible. Asir quiere decir detener, inasible es que no se puede detener. Yo puedo asir esta bandera, yo puedo asir este micrófono, pero hay un éter inasible que no puedes advertirlo, pero está. Yo estoy seguro que aquí puede estar el espíritu de mi madre, o de mi padre, o de mis antepasados. Lo puedo sentir, lo puedo creer, e incluso hasta pudiera intentar hasta comunicarme con ellos, lanzándole mensajes a mi madre, o a mi padre, o a los seres que se han ido y que amé. Y tú también puedes ser lo mismo. Esa parte para el bien existe. Mira qué bonito Tere Romero dice, meditar es encontrarte a ti mismo. ¿Qué? Qué hermoso pensamiento. Qué hermoso pensamiento. Ahora Luis Pérez dice, les está fallando el superbrujo africano a Morena. Bueno, ahí voy, ahí voy. Luz Obrador no es el único, Andrés Manuel López Obrador, no es el único político que ha recurrido a la, a lo esotérico. Ha habido muchos, muchos hombres y mujeres en este mundo, en el mundo del poder, que, que, que han, han recurrido a, al esoterismo. Te voy a poner como ejemplo a Rasputín, por decirte uno, que fue un hombre que influyó tremendamente en el mundo de los Romanov, en su último periodo, ahí Nicolás II y Catalina. Rasputín era un hombre que predecía, que, que aconsejaba, que invocaba a las fuerzas para dar el poder. Bueno, otro hombre esotérico, fue... Bueno, hombre no, fue, eh, Aleister Crowley, que era un evidente, Aleister Crowley, Crowley que, que, que fue una persona que estuvo fuera de los escenarios, muy pegada al presidente Ronald Reagan. Alistair Crowley. Un hombre que estuvo muy, muy pegado a... a Sir Winston Churchill, y que también estuvo... fuertemente consultado, sobre todo, en tiempos de guerra. El primer asesor espiritual de Winston Churchill fue parte de... de lo que Churchill tomaba en cuenta para tomar muchas de sus decisiones. Otros personajes de la historia que recibieron la ayuda del esoterismo fue Napoleón. se contaba en las crónicas sobre las batallas de Napoleón, que cuando se establecía el emperador en algún lugar previo a una batalla, todas las noches salía de su tienda de campaña en la guerra, que era un personaje cubierto con un manto con el que supuestamente se le oyó en muchas ocasiones platicar con él por muchas horas. En tiempos ya más modernos, ha habido en nuestro país, para hablar de México, muchos personajes que acudieron a la brujería para acumular poder, para comunicarse con el presente y con el futuro. Un espiritualista muy reconocido, en una época en la que estaba muy de moda el espiritualismo, fue Francisco I. Madero. Hay un libro de la esposa de Agustín Carstens, una mujer que se ha pedido Mayo, así se ha pedido la esposa de Agustín Carstens, que escribió un libro que se llama Francisco I. Madero y el espiritualismo. Y en ese libro, el agnosticismo de Madero se manifestó en todo. Fue un hombre que gobernó poco tiempo, un poquito más de un año, y gran parte de su día, una parte importante de su día, lo dedicaba a consultar con espíritus lo que tendría que hacer. Hubo otros hombres y mujeres de nuestra vida pública que acudieron a brujos y a santeros. Uno de ellos fue Plutarco Elias Calles, otro fue Lázaro Cárdenas. Y estoy hablando de gente que sí recurrió a este tipo de recursos para atraer el poder. Uno muy connotado fue Carlos Salinas de Voluntario, que utilizó a un medium para que en el momento decisorio Miguel de la Madrid lo nominara como el aspirante a la presidencia de la República. Ha habido otros que también han visto y participado en cuestiones que tienen que ver con conjuros, como el caso de Vicente Fox. No tanto por él, pero hay un personaje muy particular de la historia de México contemporáneo que fue una mujer que recurrió muchísimo a la brujería. y esa mujer es Elba Esther Gordillo. Elba Esther Gordillo aplicó parte de su poder económico para conseguir a un brujo africano que le hizo un ritual matando a un león, llenándola con su sangre y revistiéndola con la piel del propio león. En un punto, y esto incluso se ha hablado del asunto, en el que el brujo le dice al final, antes de concluir con la brujería, esto te va a salir muy caro, señora Elba Esther Gordillo. Elba Esther, cuando oyó la palabra caro, no reparó porque qué puede resultar caro para una mujer que tiene todo el dinero. Habido y por haber. Para ella nada, era caro. Pero perdió un nieto, perdió una hija, entró a la cárcel y perdió el poder. Y todo porque, en ese conjuro, ella buscaba quitarse la mala influencia que para ella ejercía Ernesto Zedillo como presidente de la República. a mí me contó Ernesto Zedillo que tenía noches de insomnio en las que pensaba que aquí, en el hombro, tenía un alacrán y que cuando lo volteaba a ver, era Elba Esther Gordillo. Lo llegó a sentir Ernesto Zedillo. Y de hecho, no obró en contra de ella cuando que la despreciaba. Él, recordemos, antes de ser presidente, fue el secretario de Educación Pública y tuvo que lidiar con Elba Esther Gordillo. Elba Esther entró en ese conjuro y de ahí en adelante sorteó a Zedillo, pero después la vida le cobró en algo. Hay dos tipos de efecto. El esoterismo puro te lleva a lo que se llama un Dharma, que es un término hindú. El Dharma es un destino de luz después de tu intención espiritual de hacer el bien. El Karma es lo contrario. Es un destino de sombra en el que se te revierte todo lo que la ambición te propició para no reparar en lo que fuera con tal de obtener los resultados de lo que tú querías. Luego llega el karma y se acabó. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con hoy? pues tiene que ver con el presidente López Obrador. Andrés Manuel López Obrador viene de una zona del país en la que es muy común la práctica de la brujería, porque hay un sincretismo en en Tabasco, en Chiapas, en Veracruz, de chamanismo, limpias y rituales y de, aquí está una parte muy delicada, y de sacrificios, sacrificios de entidades vivas para lograr el poder. a veces esos sacrificios son humanos de nonatos, de neonatos o de jóvenes o de animales. Y, dependiendo de la práctica de aquello de lo que se busca para encontrar el poder, puede haber efectos muy poderosos, pero que luego tienen reacciones muy poderosas de regreso. es decir, primero se te da el poder. Con Satanás metido. Después se te quita. Y cuando se te quita, viene la tragedia. A eso se le llama karma. El Dharma es en virtud, el karma es en maldad. vamos, diseccionando este asunto. López Obrador es un presidente que recurre a la brujería. Sí. Es un hombre de poder. sí. ¿Ha recurrido a la magia negra? Sí. ¿Ha recurrido a la magia negra? ¿Ha recurrido a rituales de muerte? Sí. ¿Todo esto le ha dado poder? Sí. ¿Todo esto le ha dado poder? ¿Perdió a su mujer? Sí. ¿De qué murió? Sí. De una enfermedad que es producida por bajas vibraciones, por una tristeza extrema, por conjuros, que se llama lupus. ¿De qué murió su mujer? De eso. ¿Cómo inauguró López Obrador su administración? ¿Con una misa? No. ¿Con una ceremonia? ¿Religiosa? ¿De algún tipo? No. ¿Con una limpia? Sí. ¿Con un conjuro? Sí. ¿Con rituales mayores? Por supuesto no fueron públicos. Sí. ¿Con muerte? Sí. ¿Qué lo tiene el poder? Eso. Y ahí, no hay para dónde, eh. Andrés Manuel López Obrador lo mueve un dedo sin que un brujo se lo diga. Toda su estrategia, el gobierno, está en la confrontación, en la búsqueda del mal, en el castigo, en la reprobación de hechos, en el apuntar a los demás, en la descalificación, en el lado oscuro de los sentimientos de la vida política, en términos universales, en la parte baja de esas vibraciones sobre la vida política de ese hombre. Y el poder que hoy tiene que es inusitado, el poder que tiene que es inusitado es un poder que se lo ha dado la magia negra. López Obrador es un aprendiz de brujo. Y él, en su desesperación por llegar al poder, insistió, en reiteradas ocasiones, en celebrar actos rituales ceremonias de muerte, para que lo ascendieran, para reivindicar lo que no pudo ganar en el 2006, para revertir la frustración que le dio el perder. Ahora, cuando acudes a todo esto, cuando pasa todo esto, recibes los efectos de lo que deseas. Y entonces, te emborrachas. Y piensas que en la borrachera tu poder va a ser eterno. sin reparar en consecuencias o en pagos. Sabiendo que esa parte negra del esoterismo te ha dado todo el poder y que la contraparte de lo que te ha dado no lo has medido, pero que poco a poco en esa no mesura vas cayendo en lo que es tu destino final. Y en este caso, el ascenso ya se dio. Ahora viene el descenso y una vez que venga el descenso vendrá el cobro. para él y para los que alrededor de él le han solapado este tipo de actividades esotéricas. Nunca habla López Obrador de sus creencias. ha estudiado ha estudiado a Gandhi, ha estudiado a Goebbels, a Hitler, ha estudiado a Jesús, no ha profesado el cristianismo, pero ha estudiado a Jesús para aprender las artes de la manipulación que mezclado con su brujería le han dado una maestría. Porque el hombre, miren, yo puedo hablar, como de hecho lo estoy diciendo de muchos de los defectos de López Obrador, pero López Obrador es un hombre muy hábil y un extraordinario manipulador. Y en su en su ruindad, en su oscuridad, en su maldad, es un hombre vengativo. Que no solamente desea para él el bien, sino que conjura en otros el mal. De sus adversarios, de sus detractores, de sus venganzas personales. Y lo aplica y lo practica. Y lo ha venido aplicando y practicando desde mucho antes de que empezara esta administración. y cada vez, conforme él sentía que se le iban las oportunidades, cada vez ahondaba más en esa magia negra que finalmente lo acabó ubicando en donde él quería llegar, que era al poder. Insisto, no me sorprende, y lo que estoy diciendo para muchos de ustedes, a lo mejor es una sorpresa como se los estoy contando, pero nadie podrá llamarse sorprendido cuando nosotros todos sabemos que Andrés Manuel López Obrador es un hombre que está basado en la santería, en las misas negras, en la muerte, en los rituales, en los malos deseos, en las bajas vibraciones, en la negritud del mundo de la espiritualidad. Hay espiritualistas como Francisco I. Madero, sin duda alguna, y no tengo la menor duda que parte de la inspiración que le llevó a López Obrador a entrar en ese terreno de espiritualismo fue Madero, pero Madero porque de esto también hemos leído un rato, Francisco I. Madero fue un hombre espiritual hacia el lado claro de la espiritualidad, hacia el lado cuántico del poder atómico que tiene las células y la vida. Esa fue la base de su comportamiento, le hizo ser un hombre muy bueno, y tal vez fue tan bueno que se pasó de bueno y acabó siendo traicionado, dejado y fusilado, asesinado con Pino Suárez. No, López Obrador es lo contrario. López Obrador es un albaster gordillo llevado a la quinta potencia con toda la negritud de esa parte oscura de la bonjería y con esos compromisos espirituales que solamente en esos renglones torcidos de la brujería se pueden dar. Los amables, los compromisos, los objetivos, los resultados. Se ven. Él es un hombre viudo porque su mujer le estorbaba, le estorbaba en sus siguientes etapas, y la vio irse, la despidió, supo que se iría para dejarlo solo en su ambición de poder. porque uno de los problemas graves que sufrió esa mujer de su partida fue haber cobrado la realidad de con quién se había casado. Qué tipo de persona era este hombre que confabulaba, que traicionaba, que envenenaba, que profería, que enfrentaba, y no dudo que con esto que estoy diciendo, volverá, porque lo ha hecho, a intentar el mal hacia un servidor. Porque así es. Pero, de todas maneras, para mí es una obligación el compartir esto con ustedes. Porque el fanatismo que ha creado Andrés Manuel López Obrador es demoníaco, es diabólico, es satánico, es anormal, es paranormal, es oscuro, es dañino, es muy pernicioso, es muy confrontativo y suma a la resta. Es brutalmente sustractivo. Eso es lo que practica la persona. Y eso es lo que está sentado en el poder. Esa negatividad de un hombre que no ha podido dar una en su administración, ha llegado, sin un solo resultado positivo para el país, a ser adorado por muchas masas, amorfas, de gente sujeta a las velidades de su magia negra. y hoy goza de todo esto, pero yo le vi el domingo pasado, en medio de la multitud, ese rostro de derrota, ese principio de cobro de cuentas a su persona, a su espíritu, a su entidad, ser inasible, a su entidad, el observador está empezando a ver claramente que de aquí y en adelante su magia negra ya fue rebasada en todos los niveles de ambición posibles y que lo que le queda simplemente ya es la cuenta final, este es el cobro. Yo he tratado con ustedes de hacer un análisis material, hablo de la materia, de la vida política de este hombre y desde el punto de vista material no hay razones para que este hombre esté todavía sentado en la silla presidencial. Andrés Manuel López Obrador tiene que ser juzgado por traición a la patria. La oscuridad de su gobierno, lo pernicioso de sus objetivos, lo lamentable de sus resultados, lo caótico de su desorden brutal en esta administración que es todo menos ellos, es la administración del mal. López Obrador no tendría por qué estar en donde está. Pero está. Pero el cobro va a ser brutal. Para él y para todo aquello que ha hecho causa con él. Para todo aquello que ha hecho causa con él. Unos por ignorancia, otros por conveniencia, otros por convicción, otros por fanatismo, otros por mera, pura, llana, idiotez. Pero ahí está. Hay gente alrededor de él, igual o más oscura que él. Pero el nivel de espiritualismo al que llegó a tocar, pocos estadistas en la historia del hombre han llegado a tocar algo tan bajo, de una vibración tan baja como la de López Obrador. Y es por eso que veo el final. Lo vi el domingo. Veo el principio del final. Ya no por una cuestión humana. Esto es más allá. Esto tiene que ver con un proceso espiritualista en el que a él ya le ha llegado el tiempo de comparecer. Yo no soy quien para decir que le ha llegado el tiempo, pero, pero sí puedo entender toda esta fenomenología. Y llegar también a decir que no ha habido un solo régimen así que no haya tenido un plazo perentorio fatal. Porque ustedes dirán, oye, es que Fidel Castro al final se murió en el poder. ustedes no saben lo que vivió Fidel Castro. Fidel Castro se murió en el no poder. Yo lo vi no poder caminar, yo lo vi desesperarse en Bariloche, en Argentina, desesperarse porque no podían dar un paso. Porque lo ayudaban a caminar el rey Juan Carlos I de Bordón, de España, y el presidente Carlos Saúl Menem, de Argentina. Y él, en este paso errático, se se desvanecía en el deseo de llegar a la reunión iberoamericana, pero no poderlo hacer porque físicamente era un joven preso en un cuerpo que no solamente no le ayudaba, sino que lo despreciaba. dicho por él, mi cuerpo me desprecia, estoy solo, no puedo más. Uno de los castigos que tuvo Fidel fue no morir a tiempo. Y tuvo el tiempo para sufrir lo que tuvo que sufrir. Hubo otros, ¿no? que tuvieron otros enlaces. Violento, vindicativo, feroz, tremendo, brutal, más bien de todo. Pero este hombre, Andrés Manuel López Obrador, y lo digo, con la neutralidad de mi alma, la va a pasar mal. mal. Y lo veo, lo veo desde lejos, la va a pasar. mal. Ahora, ¿en dónde está el país? Porque el país fue un rehén. Ha habido otros rehénes, personas, organizaciones, entidades que han estado en rehén alrededor de sus intenciones. pero ha habido una víctima general de todas sus intenciones, que es justamente aquello que pretendió poseer. Él pretendió poseer en este puño a México. Y lo obtuvo. Lo asimiló, lo tomó para sí y se quedó con él. Hoy, poco a poco, está empezando a tener que soltar los dedos de México para poder zafar al país del influjo en el que este hombre metió al país. Acuérdense de lo que estamos platicando ahora. Y véanlo con friandad. La luz y la sombra no cobran venganza. El calor y el frío no compiten. Son. La luz es luz, lo oscuro es lo oscuro, el calor es el calor y el frío es el frío. En la mezcla hay armonía. La naturaleza es armonía. Los extremos en algún punto se confrontan. y la bondad siempre acaba venciendo sobre la maldad. A esto en nuestra cultura judío-cristiana se le llama la justicia divina. que es, lo sabemos todos, el juicio al que se le somete a cualquier ente pensante en función de sus hechos. El juicio final. Ese del que tanto se ha hablado. El juicio en el que llegas, compareces ante tu creador y le dices, esto es lo que fui. con estas y estas y estas y estas y estas características. ¿Me acerqué a ti o me alejé de ti? Y tú mismo dirás, no, me alejé. No, 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 me acerqué. No entendí. No creí en ti. No, creí en el diablo. Era un mejor aliado para mí. En la coyuntura de mi vida. Date cuenta. Un hombre que, mira, Dios, yo no tenía educación. Yo no tenía escrúpulos. Yo no tenía apegos. Yo no tenía afectos. Yo no tenía dinero. Yo no tenía poder. Yo no tenía relaciones. Yo no tenía nada. Ni carisma. No tenía nada. Era un hombre vacío. A mí me tocó conocerlo. Cuando era presidente del PRD, pocas personas he tenido en frente a mí tan aburridas como López Obrador. No puedes platicar de nada, porque no sabe nada. No sabe de historia, no sabe de geografía, no sabe de ciencia, no sabe de nada. Vea mi situación, Dios. Y si tú no me lo das, entonces me lo voy a dar yo. Y acudió y concurrió a lo que se practica el lugar en donde nació. Su lugar de origen, allá en la macuspana, pues se practican los amares y los conjuros y la santería y los sacrificios humanos o animales y las ambiciones y la lucha por alguna forma o algún tipo de poder. Y eso le pegó. Y eso lo marcó. Y después lo hizo un elemento adictivo a él. Hasta el día de hoy lo sigue practicando. Y no tengo la menor duda que vaya, en la medida que vaya viendo cómo se representa su karma, vaya cada vez dependiendo más de aquello que ya no le va a dar lo que le dio. Ya le dio todo, ¿eh? Ya lo único que podrá recibir a cambio de todo lo que le dio, pues el principio este karma, 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 kármico, 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 kármico. Veanlo. Ya está chueco. Ya su cara es una cara de una persona que no está en él. Ya sus, a veces sus razonamientos son totalmente ilógicos. A veces su forma es iracunda. Desesperante porque es desesperada. Y ese es el perfil de este señor. Yo estoy seguro que este video en algún momento va a ser visto por por la presidencia y por él. Pedro Férez de Conn habló que eres un brujo, que practicas rituales de muerte, que eres un hombre oscuro, que tus modelos espiritualistas son bajos. Todo eso dijo, que lo sigues haciendo. Y él podrá reaccionar en la forma en la que se le pegue la dada. Pero lo que no podrá negar en su interior es que todo lo que les he comentado el día de hoy es cierto. No hay más. Es real. Pero mismo yo te invito a ti que sé que te interesa conocer. lee, documentate sobre el mundo invisible. Esa magia cuántica que mentes tan brillantes como la de Albert Einstein negaban el principio de la simultaneidad. perdió el tiempo en la física universal, basado en la física newtoniana. después entró en la física universal y justo cuando le llegó esa parte espiritual que había que estudiar bajo un término científico. o es en su lado. Llegó a preguntarle un reportero Señor Einstein, ¿Usted cree en una fuerza superior? ¿Cree usted en Dios? ¿En el cielo? ¿En el infierno? Y la respuesta de Einstein fue muy de científico. Dios es tan importante en la vida que si no existiera habría que inventarlo. Por supuesto hablaba un físico. Pero al final de sus días esa mente brillante entendió que había una parte inasible de la que también se tendría que teorizar tanto en lo bueno como en lo malo. Stephen Hawking lo mismo. La siguiente mente brillante presa en un cuerpo discapacitado acabó pensando en la espiritualidad como una salida del pensamiento y de la fuerza y de la energía esa que no se destruye sino que solo se transforma. esa fuerza tiene hoy a López Obrador en el poder. Después de haber hecho todo para tenerla sin reparar el costo. Yo no sé lo que le pase a él y francamente no me importa. pero sí quisiera yo haber recuperado a mi país. Por eso te pido a ti que recemos por México que invoquemos a la Virgen que invoquemos a Dios que invoquemos a tu Dios el que tú tengas. No sé cuál sea tu religión me la respeto. Que bendigamos a este país que lo llenemos de luz y que creamos que en el futuro saldremos de todo esto más fortalecidos que nunca más identificados que nunca con más fe que nunca. Y aquí dejo las cosas porque ya me toca pasar los bártulos para 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 mi Dore que hoy va a platicarles a ustedes sobre las defensoras de los derechos humanos. Y ahí va a estar con ella la criminóloga Mafer Hernández que nos va a hablar de qué son los derechos humanos. Va a estar Edgar Garza de Fundación Dime y juntos lo hacemos platicará de los derechos humanos de personas con discapacidad y de la movilidad y va a hablar de ti y de mí y de todos. Y por eso te invito a que una vez que termine este programa salgas, vuelvas a entrar y y bueno, espero que bueno, hable de política, ¿no? hable de cosas superiores. espero que espero haberme dado a entender y espero que todos hayamos hecho una comunión con nuestro espíritu con nuestra fuerza interior y te digo una cosa antes de terminar te pido que creas en ti quiero que tengas la osaría de buscar una introspección en ti encuéntrate y te lo voy a poner así cuando todo empezó el universo empezó con una miríada de una partícula que provocó el Big Bang hace 14.000 millones de años 13.800 millones de años de entonces para acá esta luz que me ilumina aquí en este reflector de iones son iones de estrellas esta materia algún día fue parte de una estrella esta materia también y esta y tú somos hijos de las estrellas y en esa parte brillante de nuestra composición te pido a ti que te quedes del lado de la luz porque hay otros que toman el lado opuesto como el presidente de México pero algún día te lo aseguro lo vas a ver caer y en serio gracias por estar conmigo gracias y bueno mañana les espero bueno ahorita viene Dore después viene Pedro bueno Dore con su punto y aparte después hablando de los derechos de las mujeres y de los derechos humanos y después Pedro en punto final mañana cuarto para las siete sus servidores espero en la noticia después a las cinco de la tarde estará Adriana Braniff y en su punto de vista desde Miami y la reunión gracias a nombre de todos se despide usted su amigo Pedro Félix de Colo hasta mañana y que la paz y la fuerza estén contigo